en este tutorial vamos a explicar cómo configurar la zona de llave en central honeywell vista 48 o vista 12 para que con un cajetín con llave puedan armar o desarmar la alarma sin necesidad de poner ningún código en el teclado este tipo de zona está enfocado principalmente para negocios porque los trabajadores no tienen por qué saber ningún código de la alarma para ello vamos a utilizar una central pista 48 aunque valdría cualquier modelo de vista y un teclado 61 60 rf h para realizar la configuración y las pruebas abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual de programación como muestra la imagen en la página 5-2 en el tipo de zona viene qué tipo de zona se puede poner en este caso sería conexión desconexión llave configuración de zona 1 entrar en programación 2 número de zona 3 tipo de zona 4 número de partición 5 código de reporte 6 tipo cableado 7 salir de programación programación zona llave entrar en programación 41 14 800 después campo asterisco 56 para entrar en programación de zonas después pulsamos 0 que es para no confirmar 0 2 asterisco que es para entrar a zona 2 y después asterisco 77 asterisco para poner el tipo de zona que en este caso es la zona de llave después 1 asterisco que es la partición 1 después 0 1 0 0 asterisco código de reporte 0 asterisco que es el tipo de cableado en este caso sería resistencia final de línea después 1 asterisco el tiempo de respuesta después saldrá el resumen de la zona 2 más tarde asterisco 0 programar alfa le vamos a 0 porque no queremos después damos a 0 0 para salir de programación de zonas y después asterisco 99 para salir de programación bueno aquí tenemos el ticado y vamos a programar la zona de llave en este caso vamos a ponerle la zona 2 por ejemplo vale vamos a entrar programación que es 41 12 800 vale ya no vamos al asterisco 56 es el campo 56 confirmar vamos a 0 vale y el número 0 vamos a poner la 0 2 por ejemplo vamos a asterisco nos sale resumen a nuestro programa como ruta interior entrada creo vamos a este disco interior entrada vale vamos a poner 77 que es armado llave damos al asterisco a partición partición 1 asterisco el código de reporte lo dejamos como está asterisco tipo de cableado el 0 para que sea con reconocido reconocimiento del final de línea pero resistencia final de línea vamos a dar asterisco tiempo de respuesta como está el 1 y aquí sale el resumen de la zona como está programada las zonas el tipo de zona 77 armado con llave damos al asterisco programa programar alfa es para programar descripción no hace falta con lo cual vamos al 0 número de zona ya hemos terminado 0 0 y para salir de programación asterisco 99 vale ya habíamos programado en la zona 2 como armado ya vean vamos a comprobar que funciona correctamente o no bueno aquí tenemos el teclado y aquí tenemos la central y puenteando la zona 2 veremos que si fuese una llave sería un pulso conectamos vale quitamos la llave y después metemos otra vez otro pulso y desconectamos la alarma vamos a verlo vamos a poner esto que se encienda bien el que lo vean yo abro la zona y armó total es bien me he puesto la llave y han conectado la alarma ahora por la mañana en el comercio voy a meter la llave y desarmar en el sistema y es así de fácil aquí termina este tutorial este sistema de armado y desarmado se instala habitualmente en establecimientos comerciales así los empleados no conocen nunca ningún código de la alarma y conectan y desconectan la alarma a través de una llave o a través de un control acceso como puede ser una lectora biométrica si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias